Para que se equivocara la salida, Cali, el rebote queda a la puerta del área, el remate... Rosy rebote... ¡Betini! ¡Gol! 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 Desentra el Córdoba de Santiago del Estero. ¡Metili le empujó después de un remate de larga distancia que le quemó las manos a Rosy! Rosy dio un remate al punto del penal, pero todo arrancó con una pelota larga, donde lo terminó midiendo Renzo López acá al izquierdo. Lo desacomodó, el cierre de Fabra no fue bueno, le quedó a Metili. El remate vino de afuera del área, fuerte de Zoraire. Dejó un rebote corto al medio, el arquero Rosy. Apareció quien había tocado en la media luna y abierto la jugada a Metili. Para empujarla casi cayéndose en una tijera. Para que el arco desguarnecido y la red se mueva y no por el viento. Llegó el Ferroviario, llegó Central Córdoba. En un partido como en el Tango, que mano a mano quedaban. El guapo por ahora es el Ferroviario. Central Córdoba, lo gana 1-0. Tomó el changuito Ceballos en la anterior, le comió la cuerda Ramírez. Ahora se lo comieron al Cali Izquierdoz. Toda de Renzo López, eh. Lo movió, le corrió la estantería al chasis y Central Córdoba lo aprovechó. Lo gana el equipo local. No durmió la siesta Central Córdoba. Se despabiló de golpe y le ganó con 1-0. No. 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 Gracias.